El amor El amor El amor El amor ¿Será que al fin frente al espejo Plateando canas me siento viejo Si no es vivir, luchar vencido Hay fríos de olvido que hacen morir Yo también tuve un amor y lo perdí Y sentí morir mi alma Ya no vale ni la pena vivir Si hay que penar así Yo también tuve un amor y lo perdí Yo también tuve un amor y lo perdí